Bueno, se ha comenzado como se había planteado en el Consejo Superior, el relevamiento a las residencias. Pudimos venir con el agente de arquitectura, con el agente de control de obras y relevar en primera instancia un relevamiento más general. Vamos a ingresar a cuatro unidades y poder observar en general el estado en que se encuentran. ¿Qué cuestiones se van a evaluar en cada una de las unidades? Estamos hablando de cuestiones edilicias, cuestiones de plomería, de gas, eléctricas, la cubierta de los techos, cuestiones de albanilería, revoque, pintura, inicialmente en general esas cuestiones. ¿El relevamiento se va a realizar en todos los departamentos? Sí, la idea es a partir del lunes por la mañana empezar a hacer el relevamiento de las 104 unidades de acá de la parte de residencias estudiantiles y después continuar con las residencias docentes. ¿Y luego qué etapa sigue luego de tener estos datos necesarios? Bueno, el agente de arquitectura nos va a elevar un informe de qué cuestiones son las más urgentes para tener con mayor celeridad y luego ver cuestiones que son más generales, que uno puede plantearlas como armar un plan de mejoras y poder conseguir financiamiento para ejecutarlas. ¿La idea es comenzar lo antes posible con estas intervenciones? Sí, la idea es comenzar, bueno, cuando se termine el relevamiento, que calculo, no sé, va a dar un mes terminar todo el relevamiento, detectar lo urgente y hacer eso inicialmente. Esperemos antes del receso ya poder haber concretado algunas cuestiones que detecten la gente de arquitectura que son urgentes para hacerlas.